¡Hola mis niños y niñas perdidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy en este nuevo vídeo viene la nueva entrega de los audiocuentos de Disney. En este caso tenemos las entregas 18, 19, 20 y 21 que llegan este mes de abril de 2021. Así que nada, pues vamos a pasar a ver las entregas y ver si funcionan estos muñequitos en el altavoz, ¿vale? Así que dentro intro y empezamos. Bueno, vamos a empezar con la entrega número 18 que es de Rapanchet. Vale, la figura parece que está bien y el libro también. Vamos a ver un poquito por dentro del libro. Vale, ahí se ve Madre Gózel con Rapunzel. Rapunzel cuando canta la canción. Vale, se ve bien. Mirar a Flynn Raider con la nariz. ¡Qué guay! Vale, pues se ve muy bien. Ahora vamos a ver si funciona la figurita. Vamos a ver si está bien, a ver qué os parece. Se parece mucho, ¿no? Rapunzel está muy bonita. El vestido con el pelo largo. A ver... Los detalles... No está mal. No está nada mal. Vamos a ver qué tal. Ah, pues bien. Funciona perfectamente. Vale. Vemos que funciona bien. La dejamos por aquí. Y vamos a pasar al siguiente. Que es el de Robin Hood. Vale, vamos a abrir el de Robin Hood. Vale, vamos a ver... Vale, viene la figurita de Robin. Y el libro, bueno, pues parece que está bien. Vamos a echarle un ojito. A ver, por dentro... Aquí está el príncipe Juan con Sir Gis. Vale. ¡Qué bueno! Aquí están Didelion y Robin disfrazados de gitanas para echarle a príncipe Juana y... Bueno, ya sabéis cómo le hacen eso de la bola de cristal y todo eso para leerle el futuro. Eso es. Y le roban las piedras de los anillos. Me encanta. Bueno, vale. El cuento también parece que está perfectamente. A ver... Entonces vamos a ver la figura. Que parece muy chula. De Robin Hood. Vamos a ver... Vamos a ver... Robin Hood y el libro de un cronazo del bosque. El libro de las grumas que se veían los dos. Está... Bueno, no me sé la canción, ¿eh? Más o menos. ¡Guau! Pues está muy bonito. Muy chulo. Con el arco y las flechas. La verdad es que está bastante bonito. Me gusta. Colores muy vivos. Mucho detalle. El sombrero. Me gusta, me gusta. Me gusta. Está muy bonito. A ver qué tal. Muy bien. Se oye bien. La musiquita. ¿Vale? Bien. Ya tenemos dos. Nos faltan otros dos. ¿Cuál creéis que es el siguiente? El número 20 es... Ratatouille. De Pixar. A ver... Vamos a ver un poquito el cuento de Ratatouille. A ver qué tal. Aquí está Remy con su papi y su hermano. Pensando en la comida, si no en la basura. Con la señora de la casa. Con gusto. Vale. Se ve bastante bien. Muy bonito. Otro más. Para la colección. Aquí sale con la paleta en la portada. Uy. Que se nos cae. Vale. Vamos a ver la figurita. A ver. Vamos a ver. Es que se resistía un poquito. Vale. Aquí tenemos a Remy. Se parece muchísimo. Está genial. Muy bonito. Qué figura más bonita. Está genial. Oye. Pues es verdad. Al final, mira. Son 10 euros el cuento. Con el audio y la figura. Y oye. Pues estas figuras al final. Si las compras. Lo que es la figura. Por ejemplo. En esos que están vendiendo ahora. De Disney. Pues también te valen unos 10 euros. Yo creo que no está nada mal de precio. Sí que es verdad que es muy largo. Pero bueno. Al mes son 40 euros. De 4 entregas. Está muy bien. Al final. La cese mucho tiempo la colección. Si no te gastas en otras cosas. Lo puedes ahorrar por otro lado. Ya veis. Me estoy intentando. ¿Cómo decirlo? Disculpar. ¿No? Por el gasto. A ver si se oye bien. Vale. Se oye muy bien la música. Ratatouille. Ratatouille. Muy bien. Se oye muy bien. A ver. Es que al final sí que. Pues dices. Es un gasto. ¿No? Porque son 10 euros cada uno de los libros. Y al final son 80 libros. Entonces. No son 800 euros. Porque el primero. No valía eso. Y tal. Pero. Casi sí. Al final. Entonces dices. Es una barbaridad de dinero. Pero es muchísimo tiempo. Y vas pagando. En varias cuotas. Como os digo. En varias entregas. Y ya te digo. Que tienes la figura. Tienes el libro. Y tienes el audio. Que son varias cosas. No solo es un libro. ¿Vale? Lo digo por la gente que le gustaba. O gente que se arrepiente. O. ¿Vale? Que al final no estás pagando. Todo de una vez. Y además tienes varias cosas. Y lo puedes ahorrar por otro lado. ¿No? Esos 40 euros al mes. Pues. No sales tanto por ahí. A tomar cosas. O. Lo ahorras de luz. O. De ropa. Y ya está. Y ya lo tienes. ¿Eh? Y no hace falta sentirse mal. ¿Vale? Y bueno. Vamos con el último. Que es. Bambi. Bambi. ¿Qué viene con la figura de Bambi? Vamos a ver un poco el libro. Aquí está Bambi con flor y tambor. Con su madre. Vamos a ver. Oh. Y aquí con Feli. Qué bonito. Bonita imagen. Vale. Pues el libro está muy bonito. Y vamos a ver la figura de Bambi. Vamos a ver. Esperen. Esto lo voy a bajar un poquito. Así. Para que lo veáis todo. Vamos a abrirlo. Para que se resiste. Vamos a ver. Y aquí tenemos a Bambi. A ver. Bueno. Pues yo creo que se ve muy bien. Se parece muchísimo con esa pose suya. Característica de la portada. Muy bonito. Con las manchitas. Los ojos. Qué bonito. Está muy bien. Vamos a ver si se oye bien. Bambi. Vale. Pues se oye perfectamente en el audio. Y ya tenemos los cuatro. Ya tenemos los cuatro libros con las cuatro figuritas de este mes. Las cuatro entregas. Rapunzel, Robin Hood, Ratatouille y Bambi. Espero que os haya gustado mucho. Para más vídeos. Recordad. Darle a suscribir. Y a la campanita. Dejarme en los comentarios. De cuál es el que más os gusta. Si estáis haciendo la colección. Qué os parece esta colección. Lo que habéis. Bueno. Lo que pensáis del gasto. Qué supone. Y todo eso que os he comentado. Y nada. Muchas gracias por verlo. Un besito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.